¡Hola a todos gente! Aquí Pellados, estamos aquí en un nuevo viaje para que veamos como estamos aquí en Dokkan Battle y esta vez estamos en una misión con Powerful Combat de la Red Zone de Cooler Y a ver que tal va, este es el equipo que yo me he traído, me he traído a este señor de líder, creo que es el mejor que tengo, es el 200% de Powerful Combat, y fin, así, sin más Y me traigo aquí al Goku este, que no lo tengo con los link al día de aún, porque tengo que empezar a subirlo, que también me ha tocado ahora, hace poco Y... pero bueno, así lo tengo con dos dupes, ¿vale? Así que a ver que tal, voy a ir full esquivar, ¿vale? En este... bueno, full tampoco, pero tengo dos personajes ahí para esquivar Y a ver que tal va, ¿no? Es jugárselo un poquito, pero me la voy a jugar a esquivar, chavales, a ver que tal va, a ver que tal va Con el Ultra Instincto, el Gogeta Blue... vamos a ver, vamos a ver Es bastante complicada esta partida, ¿eh? Va a ser complicado Por suerte este Goku es muy bueno, es God, lo voy a poner aquí en la rotación como una bestia, aquí tanqueando Todo el rato, posible Y este evento, ahora que lo pienso, le va a venir muy bien Bueno, el Ultra Instincto te esquive Este evento le va a venir muy bien, porque pega muchísimo Al principio No le voy a hacer daño al rival, pero pega muchísimo al principio Y tengo que stackear defensa Con este Goku, así que ahora va a venir muy bien Vale, además hace el Always Attack, eso está muy bien, ¿eh? Para las primeras del stage, muy bien, muy bien Este Goku es buenísimo, jejeje, para traerlo aquí Pero bueno, lo que iba diciendo Necesito esquivar y revivir también con alguno de los dos Gokus LR Porque El Goku este de World Tournament Se le activa la pasiva también Reviviendo a algún otro ¿Vale? Esto es muy bueno A ver cómo lo tanquea Más o menos bien, me ha bajado la defensa Con ese superataque Pero así más o menos bien Sí que es cierto que le he metido dos Lowest Attack, ¿eh? O sea que es bastante daño lo que me ha hecho, ¿eh? Le hemos bajado el ataque dos veces Y nos ha pecado ante Anta un poquito O sea que hemos subido la defensa Y aún así me ha hecho popa, ¿eh? Esto tanqueamos bien porque le hemos bajado el ataque, como ya os digo Y el Ultra Instinto, mira Es bueno que le golpee, incluso Porque ya que le he bajado el ataque A ver si aprovecho y activo la... Bien Y activo la... La Revival ¡Ostras, tú! ¿Pero qué es eso? ¿Qué está viendo este turno? Me está atacando 74.000 veces al final Pero qué locura A ver, podría dejar a esta gente, ¿vale? Lo sé Lo más ideal es dejar a esta gente Que tanquee con la mitigación Pero quiero dejarlos Es que quiero dejarlos Eh... Para matar al cooler al final Estos van a ser los que más daño van a hacer En la partida, ¿vale? Estos junto a Goeta Blue El LR Van a ser los que más daño van a hacer Son el damage del equipo Entonces lo voy a dejar en rotación Y me la voy a jugar un pelín Vale, puedo llegar al Ultra Esto es muy bueno Me la voy a jugar un pelín a ver qué tal Prefiero sacar de rotación al otro Goku No voy a stackar mucha defensa con el otro Goku Pero bueno Voy a poner mi Goku LR Lo voy a sacar en rotación todo el rato Todo el rato Y voy a dejar en rotación solamente al Al Friend Que es el que está en Rainbow Y básicamente eso Así que a ver qué tal Vale, ahora más o menos hemos Vale No me hace super ataque Digo, hemos subido un poquito la mitigación de daño Y sin más Aún tiene el Lowest Attack Tiene el doble Lowest Attack Hemos bajado el ataque dos veces Así que estamos bien Creo A ver cómo tanquea mi Goku Espero que no me haga un super ataque de primera Porque el primer básico tiene que ser un... Eso es Para que le suba la defensa Perfecto Ha salido perfecto O sea, el primer golpe ha sido un básico Y luego el super ataque Lo ven también, vale Bueno Le han pegado bastante Hemos stackado bastante Y seguimos por ahora Vale Este señor Tiene un chance de que se le active la guardia Nos fiamos de él A ver High chain o warding al attack Tiene un high chain O sea Es un 50% ¿No? El high chain Si no recuerdo mal Vamos a jugarnos la chavales Igualmente tiene bastante defensa a su vida Así que a ver qué tal Guardia por favor God Bien, bien Se le ha activado la guardia Si no se le llega a activar la guardia Estábamos aquí No sé si me hubiera matado Porque tiene mucha defensa subida este señor Pero bueno Esto es muy bueno Porque así puedo seguir subiéndome la defensa con el personaje Otro lower attack No le quedará mucho, ¿no? Joder Aún está subiéndose la defensa Vaya locura, ¿eh? El personaje ¿Qué voy a tener? ¿Un millón de defensa? Con ese personaje Un millón de defensa voy a tener Por Dios Lo que tampoco hubiera estado mal Es que me hubiera dejado low de vida Para tener la revival activada Contra el otro cooler Pero bueno Es que el otro cooler mete mucho, ¿eh? O sea Esta fase es la fase fácil Ahora viene la complicada He tenido que sacar agua y esta rotación Pero bueno Es lo que hay Quiero seguir estar quedando defensa con el otro Con el LDR Con los dos en general Vaya Se hace un poquito larga, ¿no? Parece la partida esta Pero porque esta fase es muy repetitiva Esquiva, esquiva, esquiva Bien Vale Empieza lo duro Pero bueno Este se transforma en blue En la siguiente rotación no Pero en la siguiente sí que El LDR También se va a transformar en blue Tenemos 70 de esquivar con ambos Vamos a tirar aquí la active Para hacer el daño que podamos No va a hacer mucho daño Pero bueno Es verdad Ahora es que Si No va aieras No vamos a hacer mucho daño Para hacer todo Espera No de nuevo mucho, es nada vale, vamos a atacar a este fuera ponemos el primero de hecho aquí a este señor uff es probable que me muera es muy probable que me muera este cooler quita muchísimo mira, 30.000, 31.000 a estos señores antes de tirar el superataque, es verdad pero no así vale, lo ideal sería que me hiciera un superataque a esta gente, eso sería lo ideal o, bueno, mejor aún que me hiciera un superataque al ultra instinto o al goeta blue y que lo esquive eso sería cero daño entonces, si le esquivo vale, me ha hecho esta gente ¿cuánto me va a quitar? no creo que me quite mucho tengo bastante mitigación en su vida, ¿no? 277.000 vaya, vaya locura chavales vale, pues confiamos en el 70% de esquivar 70% de esquivar 30% de morir vale, bien ultra instint ultra instint lo mismo, eh 30% de morir chavales no sé si me tanqueará un golpe no lo creo igual si es después de que esquive una vez a lo mejor porque cuando esquivo una vez sube la defensa, ¿vale? si no recuerdo mal ¿otro? bueno daño que le está haciendo está bien ¿vale? ¿vale? ¡perfecto! no he activado el item no pasa nada tenemos revival activada tenemos active skill tenemos ¡todo! vamos allá vamos a tirar las dos actives son las dos las mismas y no se ve nada es enorme el otro ¡buah! ¡qué buen daño! vale vale vamos a morir 100% ¿vale? 100% porque estos señores ya no tienen la guardia activada los LRs entonces van a recibir un daño decente un daño de que voy a morir pero lo bueno de eso bueno lo malo es que voy a perder Sedurno pero lo bueno es que este Goku va a tener la guardia activa siempre entonces debería de morirme ¿vale? si los cálculos no van mal igual ahora no me muero pero debería ¿vale? ¿otro? bueno de gratis muchas gracias vale tanquear el opa chicos no me jodas ¿eh? ah le hemos roto eso vale vale muy bien tengo la guardia ¿no me tiras un superataque aquí? vale si me tiras un superataque al final estoy muerto 100% la cosa es ¿cuánto me quitarán los básicos? porque este señor le ha pegado algunos superataques ya ¿eh? ya está quedado bastante a ver qué tal pero sin guardia activada a ver cuánto daño me hace eso es morimos chavales morimos ha salido perfecto todo que broma no morimos spoiler muy bonito muy bonito muy bonito Aquí viene No me acordaba Here we go Vale, vamos a poner a estos aquí delante Igualmente Vamos a hacer así, tío Me da igual todo Lo sé, voy a sacar los de notación Estoy malito de la cabeza Pero no pasa nada No pasa nada por sacar de notación a los otros Todo sea por el damage 100% de esquivar ahora mismo, Gogeta 100% Por eso lo he puesto al principio No pasa nada de sacar de notación Porque la active skill de Gogeta En caso de que no le maten el siguiente turno Va a acabar con él Pero creo que se va a morir en el siguiente turno Así que En cuanto llegue la notación Para el revivar de estos señores Ya tarde Vale, va a tirar super ataque al final Pero nada, no me mata O sea que 10 millones 10 millones este Hola Gogeta Esto es un crítico 100% Uy, casi he ido a otro He tenido mala suerte Porque Es más Lo podría haber matado en este turno Porque Gogeta ha pegado dos básicos Y el otro también ha pegado otro básico O sea, he tenido muy mala suerte Malísima Vale El turno God El Goku tiene 807.000 de defensa Con la guardia activada Chavales Básicamente este Goku Cuando él revive Él también tiene una revival Pero No tiene que revivir O sea Si él revive O revive otro del equipo Se le activa la pasiva O sea Es que es una pedazo de bestia Y claro Ha revivido el LR Pues también se le activa La revival Si, si Pégale Pégale al Goku Tenemos la guardia activa Me ha quitado bastante igualmente Pero es porque este evento A ver chavales Que no estoy trayendo un equipo malo Y el evento hace daño O sea que Es un evento Top Pero aún así Como tenemos a este señor A este Goku Nos lo tanqueamos con el pecho Además se vuelve loco ahora Con la guardia activa O sea con la guardia activa Con la pasiva activada De la revival Es god eh Este personaje es muy bueno Es el típico personaje Que cuando más dupes tengas Obviamente con todos los personajes Pasa eso Pero con este Más Hay algunos que Que se nota más ¿No? Y con este más ¿Por qué? Porque le suben las estadísticas Los dupes Y las estadísticas En este personaje se notan O sea Tener los Rainbow Es una locura Rainbow llegará a un millón de defensas No lo sé Es posible O sea Es una locura Así que GG Nos hemos quedado low de vida Pero Nos lo hemos pasado Pues nada chavales Este es el equipo de Powerful Combat Que uso yo Podéis más o menos editarlo Si os falta algún personaje Fijaros Podéis usar otro No sé Como veáis Si os lo he dicho gente Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Un comentario que os haya perdido Si no os ha gustado Y os suscribáis para más Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós